Este alisado casero que te voy a enseñar a hacer te va a dar cabello sin frizz, te lo va a dejar súper bonito y además de todo te lo va a hidratar y a nutrir en abundancia. Es muy fácil, así que te voy a decir cómo hacerlo. Solo tienes que tener a mano un cuarto taza de arroz, un cuarto taza de avena y luego lo vas a poner una taza de agua. Recuerden chicas que aquí las medidas es dependiendo de la cantidad que ustedes vayan a hacer. Luego de ponerle la taza de agua lo van a remover un poquito y después lo van a poner en la estufa a hervir por 10 minutos. Después lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente y luego lo vamos a pasar por un colador. Si tú no tienes colador y tienes una tela, pues no, tú coles el café, pues también por ahí lo puedes colar que no hay problema. Ahora después que lo colemos le vamos a poner o agregar el segundo ingrediente que es una banana chicas. Ustedes saben que la banana nutre muchísimo, además de todo tienes propiedades que hacen que tu cabello elimine el frizz, por eso me encanta. Vamos a tomar media banana y esta la vamos a triturar. Yo personalmente chicas me gusta triturar la banana y pasarla por un colador porque así no sale con grumos y esto no se pega en el cabello. Yo la voy sacando así y ya cuando esté un poco bien triturada, pues con el cubierto por abajo le saco todo lo que quedó chicas. Y esto es todo lo que le voy a poner realmente. Luego lo movemos muy bien y le agregamos los siguientes ingredientes que es una cucharada de glicerina. Esto es glicerina vegetal o glicerina pura, ustedes la pueden conseguir en las farmacias. Le agregamos un poquito de miel porque la miel además de que nutre es un acondicionador natural. Y también le agregamos un poquito de aceite de coco que es una cucharada pequeña. Ustedes saben que el aceite de coco es muy bueno, además elimina el frizz e hidrata bastante. Lo movemos muy bien, lo ponemos en un recipiente y ahora vamos a aplicarlo en el cabello. Este alisado casero chicas lo vamos a utilizar antes de lavarnos el cabello y lo vamos a poner desde la raíz hacia las puntas para evitar que esto obviamente se adhiera al cuero cabelludo y no de alguna caspa. Entonces lo voy a poner por todo mi cabello chicas, por secciones. Ustedes saben que me gusta ponerlo así porque es la mejor forma o la forma correcta de hacerlo chicas. Entonces mis amores, después que yo me ponga este alisado, lo que voy a hacer es que me lo voy a dejar por 30 minutos. Luego lo voy a retirar y voy a lavar mi cabello como de costumbre. Ya ustedes saben chicas como yo me estilizo el cabello, se lo voy a dejar dos videos por aquí para que ustedes estén atentas. Este es el resultado, el cabello natural, sin calor y sin nada. Si se fijan no tiene absolutamente nada de frizz. Ahora les voy a enseñar el resultado pasándome el blubber. Miren que fabuloso quedó ese cabello. Me hice un tubi después del blubber y este es el resultado chicas. Así que les recomiendo que hayan instalizado y vengan aquí en los comentarios y me digan que tal les fue. Le invito a que se suscriban al canal chicas, activen la campanita de notificación y sobre todo déjenme un like. Bye bye chicas.